Fuimos alertados cerca de las 22 horas en el barrio Esperanza II, sobre la calle Anuca en 1900. En él se estaba produciendo un incendio generalizado sobre una vivienda ahí del barrio. Así que bueno, rápidamente el personal se abocó a las tareas de extinción. Acudieron dos unidades de incendio, más el personal. El incendio tenía linderos comprometidos. Y estaban 13 garrafas que estaban al ingreso de la vivienda sobre un hall. Y algunas se estaban venteando. Así que bueno, un personal se abocó a las tareas de extinción. Otros a enfriar y extraer las garrafas dentro del domicilio. Y personal de salud se encontraba asistiendo a, por lo menos lo que nosotros pudimos apreciar, a las dos personas que habían sufrido quemaduras en bienvers superiores y parte del rostro. Una de ellas fue de una menor de edad, que era, creo que la hija de la persona mayor que estaba asistiendo personal de salud. ¿En este caso se pudo saber cuál fue la causante del incendio? No, no pudimos saber la causal. Sí, el incendio estaba totalmente generalizado cuando arribamos a nosotros. Así que bueno, la tarea de extinción fue en primera instancia con una línea de gran caudal para sofocarlo rápidamente. Y obviamente que no se propague a los linderos comprometidos. ¿Los daños fueron totales en tema de viviendas? Los daños fueron totales para esta vivienda afectada. ¡Gracias! ¡Gracias!